Namaste seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es Macarena muy bien vamos a comenzar una nueva lectura perdí la campana aquí está muy bien seres divinos espero que se encuentren todos bien si no se encuentran bien a partir de este momento declaro y decreto que se encuentran bien si porque nadie va a mirar o escuchar el canal de taro medio o taro medio una temporal y no se va a sentir bien eso no pueden llorar pueden enojarse pueden hacer eso eso sí porque forma parte de este canal de a veces a veces no sabemos sobrellevar en las etapas de la vida si hay etapas de aceptación de negación de duelo de amor des despedidas de reencuentros y este canal lo que trata no trata este canal va directo a eso si va a motivarte a edificarte desde el amor desde el conocimiento desde la alegría desde la felicidad algunos tirones de oreja que a veces sale aquí y este bien la campana la campana es una energía de alta frecuencia ese momento de agradecer por lo bueno y por lo malo que te ha traído la vida siempre les comento siempre les cuento cuando puedo y cuando hago estos preámbulos bastante largos sé que a veces me odian pero sé que la mayoría le gusta cuando yo trabajaban en otras áreas de la espiritualidad sí yo pude ver o me mostraron no me acuerdo como no sé cómo explicarle sí o pude sentir la agonía la tristeza de millones y millones de seres espirituales con ganas de reencarnar en la tierra y no es posible no tienen mérito para reencarnar entonces veo que en este mundo hay muchos suicidios muchas personas que no avanzan en la vida no ama no celebran estar vivos y los entiendo los entiendo porque pasé por eso por eso es que estoy acá por eso que vengo a hablar desde el conocimiento desde la vivencia desde la experiencia yo también estuve en ese lugar cuando pude entender que las cosas no se cambian que las cosas no se cambian por pasar de plano sino que es todo lo contrario hay alguien aquí que quiere suicidarse madre mía no sé qué va a decir él esta lectura suicidarse es un concepto que es muy amplio no solamente trata de quitarse la vida física sino de también vivir como como que no estuviera o no disfrutar de la vida o sencillamente haberse rendido es tiempo ser divino de animarse a lo nuevo va campana que fuerte por dios de que va a tratar esta lectura no tengo idea sé que ya lo que veo es que va a venir en ese tema va a alegría salud amor paz y felicidad ok llevando paz felicidad alegría de salud clarifícame porque todo ese preámbulo va como lenta esta lectura ya la vi ahí está aquí hay alguien que necesita sanarse físicamente espiritualmente hay alguien que está sufriendo mucho va una por favor que se dé vuelta vamos a ver qué pasa aquí si cómo te podemos ayudar acá la espiritualidad está uff está a todo tope hoy eh la pena la tristeza la agonía la el desánimo el no saber las ganas de rendirse clarifícame por favor cuál es el mensaje de hoy guau mira momento a momento tú vas a comenzar a salir de esa agonía de esta tristeza de esa situación que te está golpeando lo sentí desde el principio si es verdad que has pasado un 10 de copas un 10 de espada perdón pero viene el momento de que se termina eso es un 10 y es un recomenzar es un renacer quiero que la mire si es verdad que probablemente muchos de ustedes se encuentran aquí en este dromedario tirado en el piso llegaste al fondo del asunto pero mira lo que te sigue el avance vas a explotar basas vas a experimentar una gran sanidad un gran milagro una gran libertad mira sales de la tristeza del encarcelamiento de la agonía de la angustia de la frustración sanas aquí sanas despacio no hay sanidad milagrosa así sanas despacio renaces y avanzas bravo me encanta perdón es que a mí estas cosas me dajan muy feliz aquí hay una persona que sale de la zona de confort es clave en este momento si sales sales sal ahora ser divino terminas esta lectura si estás en una situación que no te puedes mover o algo así pide ayuda aquí hay mucho silencio mucha angustia pide ayuda si tienes que pedirla sal aquí una tristeza abre la puerta llama a quien tenga que llamar pero acá hay un movimiento tienes que dar un movimiento si no haces un movimiento esa libertad y ese avance no viene tú tienes que tomar acción va a depender de tu actitud debes salir de esa zona de confort es clave sigue por favor ser divino los anhelos de tu corazón y confía plenamente en que te están guiando que este mensaje no te llegó por casualidad que este mensaje te llegó para decirte estamos contigo no te vamos a soltar la mano pero necesitamos que nos ayudes hay alguien que está llorando mucho siento la las lágrimas correr siento la garganta que no me permite hablar siento mucho dolor aquí es momento que sueltes esas lágrimas si permítete 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 llorar es momento de purificar ese dolor de de sanar cuando yo conocía la umbanda mis guardianes lo primero que hicieron fue hacerme llorar y yo era fuerte se suponía que yo era se suponía que yo era fuerte porque no lloraba y no seres divinos la persona fuerte es la que tiene la capacidad de mostrarse débil porque no le importa porque sabe que es un momento sabe que necesita llorar para sacar ese dolor esa angustia esa tristeza que hay alguien que se quiere rendir y no es momento de rendirse es momento de salir de esa energía y comenzar a caminar en pasos lentos pero seguros clarifícame la pena por favor es necesario que dejes y no salto la energía clarifícame el 9 de espadas es necesario que permitas que los ángeles que los serafines que tus ancestros que las personas que están desde el otro lado permitas que ellas te guíen el sumo sacerdote está exactamente lo que estoy escuchando y lo estoy hablando aquí hay un orden hay una persona un ancestro un ancestro de mucho tiempo de mucha espiritualidad de muchos conocimientos o vas a encontrar a ese sacerdote a esa persona que te pueda guiar te acuerdan que les dije que si tienen que buscar o llamar o golpear puertas hay que tomar acción aquí va a llegar una persona que te va a orientar en ese camino sea las expectativas que tengas las sueltas porque a veces el tener expectativas nos genera ansiedad y la ansiedad no ayuda en este momento deja que las cosas fluyan pero confía que este avance se da clarifica el 2 de bastos por favor clarifícame el 2 voy a tomar la primera carta la emperatriz mira que belleza mira esto ser divino vas a gestar nuevos proyectos vas a tener hasta hasta personas que te van va a llegar mucha gente que te va a ayudar en este momento la emperatriz la madre tierra nada más que el poder de la madre tierra es casi que diría yo tienes el sumo sacerdote la emperatriz si te sientes solo o sola estás pasando por una crisis has llegado al fondo del charco y dices me voy a rendir esto no es para mí o este amor me hace sufrir bien si estás en una actitud de ese tipo de lo que venimos hablando déjame decirte que vas a uff vas a levantarte con un crecimiento casi inhumano tengo la emperatriz y el sumo sacerdote vas a tú tienes no solamente que vas tú ya tienes tú ya sabes los caminos que debes tomar y sabes que es lo que debes germinar y construir aquí hay una construcción de algo nuevo clarifícame el 10 de espadas se construye una nueva vida o se construye un nacimiento nuevo hay algo que nace pero nace desde tu conocimiento desde tu toma de conciencia clarifícame el 10 de espada por favor tú tomas conciencia y a partir de ahí 7 de bastos wow caballero de pentáculos bien literalmente no te vas a rendir ni aquí ni ahora ni nunca porque si estás triste vamos a poner ejemplos si estás triste por un amor que hay mucho dolor por cuando uno se enamora y hay separación o sea el problema que sea esta persona regresa si es eso lo que esperas si tú no se estás esperando que nadie regrese llega nuevas propuestas de economía si llega un caballero de pentáculos con ofertas con oportunidades que te ayudan a avanzar en la vida entonces si tú aquí te quieres rendir y no haces este proceso o no pides ayuda o no te apoyas en las personas que tienes a tu entorno porque la emperatriz habla de la familia habla de la madre de la prima de la amiga si no te apoyas esto no se va a dar las oportunidades del universo no se habilitan hacia una persona que está energéticamente en el piso y no actúa por eso les digo que siempre es importante actuar acá hay una acá hay una situación de alguien que espera algo o espera la llegada de alguien o de una oportunidad las situaciones van a pasar como dame otra dame otro tarot las situaciones van a llegar como si pasas esto si empiezas a dar pasitos sales de la zona de confort y empiezas a levantarte la situación va a ser como mágica después clarifícame ese caballero de pentáculos exacto veo una puerta que se abre 33 número maestro número del apoyo número de los ángeles bueno si estás esperando literalmente que llegue esta persona que tanto piensas tu personita especial tu conexión bueno literal literal si es esta la pregunta llega por la puerta te va a golpear la puerta esto es una metáfora si están lejos pero para muchos va a tocar literalmente la puerta o va a llamar o se va a conectar o se va a hacer voy a seguir con esto porque lo estaba viendo lo estaba viendo pero no estaba segura de que era por ese lado porque venía como mucha tristeza física o alguien está pasando un dolor físico si es físico yo no veo acá nada grave no hay cirugías no veo as de espadas no veo nada de espadas no veo calamidades al contrario veo que es el momento del impulso hacia arriba las personas que están pensando en el amor esta persona está ahí en la puerta vamos a hablar de eso háblame de esa persona del consultante número 27 que atravesó tu lectura que venías triste 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 atravesó esta energía en tu lectura como diciendo epa 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 espera que acá estoy yo que quiero hablar que quiero mandar mensajes mira 10 de copas esto es muy bonito miren esta carta que cosa más bonita es la familia es el amor correspondido es la unión es 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 el equipo si estás esperando por esa persona esa persona llega hay un comienzo bonito haz de pentáculo y nueve de ok esta persona déjame decirte que si todavía están en o no están unidos si esta persona no está bien está triste pero llega el haz de pentáculo es un uno si llega este haz de pentáculo para habilitar habilitar este amor porque esta persona está triste voy a voy a esta persona o sea en el futuro los veo unidos con este 10 de copa literal no voy a repetir eso pero porque esta persona está triste en este momento porque estás triste tú y está triste la persona un 9 de en la tristeza aquí con este 9 como que no puede dormir no deja de pensar es como que se siente inseguro o insegura la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna y el rey el rey del árbol bien es el colgado pero acá en este tarot lo dicen de otra manera bueno esta persona puede haber estado muy en pausa muy en no decir nada pero viene el destino y hace se terminó tu tu personalidad de Peter Pan de inmadurez o de no querer asumir y es como que el destino el universo va a conspirar a favor de ese amor de esa familia de ese sueño si tú estás soltero o soltera si estás en esta tristeza que venimos hablando de querer tomar el olvido de querer que nadie más se acuerde de ti si no me gusta la palabra querer terminar y rendirte mira lo que te estás perdiendo te estás perdiendo un nuevo amor seguro estable un caballero de pentáculos que viene lento no es que avanza de golpe esta persona pero es una persona que te va a entender y te va a cuidar y apoyar desde lo que tú estás buscando si tú buscas una familia será una familia si tú buscas volver a recomenzar será un recomienzo la cuestión aquí es que tú avanzas sales del pozo siempre y cuando siempre y cuando actúes voy a sacar un consejo de los ángeles porque últimamente me están ayudando mucho este oráculo es un oráculo que yo no usaba no me volvió a salir el 66 lo voy a sacar porque me salió ya tres veces ese número igual no 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 otro hay muchos el número 66 habla de les voy a hacer un resumen porque si no se van a quedar curiosos pero el 66 habla de que todo aquello que has postergado por mucho tiempo que es momento que te ocupes si tienes una vocación es una vocación de talentos artísticos sanadores es el momento de salir adelante pero yo prefiero leerte otro consejo el 88 salió más grande más maestro número maestro del arcángel Uriel si has estado preocupado por cuestiones de índoles económicas los ángeles te acercan este número para disipar tus miedos y dudas la abundancia está más próxima de lo que imaginas debes debes mantenerte firme positivo confiado que este mensaje no llega hoy por casualidad a tu vida recuerda que para sintonizar con la energía de la abundancia es necesario un corazón bondadoso que quiera su prosperidad para ayudar a otros y mucha constancia en tus emprendimientos y negocios si tu pregunta es ¿mejorará mi situación económica? la respuesta con el 88 es un sí en mayúscula tu mente tenderá a desconfiar de tan positivo mensaje está en ti sintonizar tu mente con la abundancia simplemente pensando de manera positiva que es este haz de pentáculos es un nuevo comienzo en la economía es una sanidad es oportunidades nuevas casi que milagrosas diría yo y te va a encantar te va a motivar te va a levantar y te va a sacar de ese estado y luego vas a venir al canal y me vas a dejar un mensaje tan bonitos como los que he recibido siempre de que este momento te ha servido a ti para salir de ese estado de tristeza esa es nuestra intención aquí tenemos cáncer acuario virgo y capricornio y ahora sí no